buenos días aquí estamos con jason díaz que nos visita desde pereira como te sientes un super ansioso tranquilo tengamos como y es un super ansioso preparado jason? preparado ¿dónde está jason? ¡que chisba experiencia! ¿qué es lo que tengo que hacer? ¡qué es lo que tengo que hacer! ¡Bien, mira la cabeza! ¡¡bien, mira la cabeza! ¡Fue líquida! ¡¿Que te pasa?! ¿Qué pasa? ¿No hay gente nerviosa? ¿Dónde está? ¿Ok? ¿Ok? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mi hermanita viene en ese pulado, ¿cierto? ¿No dices como que yo salgo? ¿Ya hay ver? Sí, ya hay ver. .... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!